Niña tú quieres que vuelva pero dime por qué Si me tira un call ya no sé si responder Antes no miraba y ahora me quiere comer Como la primera vez, mátame si no me cree Niña tú quieres que vuelva pero dime por qué Si me tira un call ya no sé si responder Antes no miraba y ahora me quiere comer Como la primera vez, mátame si no me cree Baby, como te cuento He estado pensando en ti todo y todo este tiempo Digo que no te quiero pero aún te pienso Te he dado por treta a mi pensamiento y no sé Adictiva como Morio Percocet Dímelo solo una vez y nos volvemos a ver Parar tu perfume y besar tu piel Ella me la quiere hacer y yo me la sé Hoy no me sale la cuenta Antes no miraba pero ahora estás atenta Ahora no esperes que vuelva Ahora no sé si me renta Niña tú quieres que vuelva pero dime por qué Si me tira un call ya no sé si responder Antes no miraba y hasta me quiere comer Como la primera vez, mátame si no me cree Niña tú quieres que vuelva pero dime por qué Si me tira un call ya no sé si responder Antes no miraba y ahora me quiere comer como la primera vez, mátame si no me cree Ella tiene ganas, ganas, digo nadie pierde solo ganas, ganas Pero ella siempre busca este drama y eso que ahora no somos nada Mami ahora deja las cosas claras, no entiendo el porqué Sé que quiere estar conmigo pero sigues con él Empezamos como amigos y acabamos como es Qué podemos hacer, siempre que nos vemos nos queremos comer Tú me dices nos vamos, ya decides cuándo volvemos Hace mucho no nos vemos y en el otro pensamos Tú me dices qué hacemos, nos quedamos nos vamos Niña tú quieres que vuelva pero dime por qué Si me tira un call ya no sé si responder Antes no miraba y ahora me quiere comer como la primera vez, mátame si no me cree